Pero yo no soy, no soy el mismo Y como un turista puedo caminar Descubriendo cosas nuevas al andar Porque estás conmigo Porque estás conmigo Empezo a descubrir Las cosas sencillas que antes no viví La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti El beso tuyo cada uno que me ha dado al andar La voz que fluye en el sonido que te queda llorando Te haces vivir, te haces feliz Y respira Aunque estabas conmigo no pude entender Que estaba rodeado Que amo de tanto placer De tantos motivos Y gran ilusión no tuve que salir Para verte en el silencio que te queda llorando Para verte en el silencio que te quedas en el silencio La voz que grita en el silencio que me quieres aquí Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti Cerca de ti El beso tuyo en cada gota que me moja al andar La voz que fluye en el sonido que un pequeño llora Y respira Y respira Y respira Y respira Reír, reír, cantar y respirar y respirar.